El paso de esta avenida para los peatones se ha convertido en un dolor de cabeza. Y aunque la solución para estas personas está en proceso, la construcción del puente peatonal no avanza. Siempre es complicado como pasar. Lo estábamos esperando desde hace mucho tiempo. El retraso en la obra en la avenida 9 al norte de la capital se ha convertido en una trampa para las personas que a diario lo cruzan, como es el caso de la señora Gladys, una adulta mayor que reside en este lugar. Es lleno de tierra, de todo. Ahora que está lloviendo peor el barro, entonces nosotros necesitamos que termine en ese puente ligero. Una obra que por su falta de entrega estaría perjudicando a más de 90 mil personas que viven y trabajan en este sector, ya que este paso es casi imposible. Bueno, hoy lo que encontramos realmente es una obra con un atraso importante, tiene un atraso de un 46%. La obra está apenas en un 22-25% cuando debería estar en un 65-70%. Lo que encontramos realmente nos preocupa. La Contraloría de Bogotá le puso la lupa a este panorama, que es bastante importante para la ciudadanía. Digamos, esta es una de las obras que entra en un proceso de vigilancia especial, ya que esta era una obra proyectada para 11 meses. Por ello, vamos a iniciar un proceso de vigilancia especial en esta obra y unas mesas de acompañamiento o de seguimiento a cada uno de los compromisos que hay. El valor del contrato ya asciende a los 100 mil millones de pesos y su retraso se basa en interferencias con redes de empresas de servicios públicos y diferencias en los diseños iniciales aprobados.